Yo Ey Nada de wey Es por ella, esa nena esta bien rica papi To, to, to pa mi Quiero que lo bailes To pa mi To, to, to pa mi Quiero que lo bailes To, to, to pa mi Quiero que lo bailes To pa mi To, to, to pa mi Quiero que lo bailes to pa mi Al ritmo que tú bailas me pegó como un imán Me meto en el juego, yo soy tu Iron Man En esto te comando como tu capitán Pégate esta noche y apágame las luces Estoy puesto para ti, para que abuses Ponte como quieras, que a ti todo te luce Dame cruce La un par de amigas que el Crespo se las pinta Andamos con el ladu de la tinta Zumba Tanto al garete en la rumba Hakuna matata como Timon y Pumba Cero competencias, por eso es que a mí me buscan Bótate bien ready que te voy a pegar tu tunda Todo, 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 todo Ella mueve su pum pum, arriba y abajo tiene todo en el punto De aquí pa'l cementerio tienen vistas difuntos Con todo ese flow arreglamos el asunto Zumba, tanto al garete y en la rumba Hakuna Matata como Timon y Pumba Cero competencia por eso es que a mí me buscan Bótate bien ready que te voy a pegar tu tunda Sube el volumen Lo que quiera que pase Me tiene sin cuidado Lo que quiera que pase Bien vacilado Lo que quiera que pase Descontrolado Así se baila esto Bien pegado Lo que quiera que pase Me tiene sin cuidado Lo que quiera que pase Bien vacilado Lo que quiera que pase Descontrolado Así se baila esto Bien pegado Todo, todo, todo pa' mí